Cuando de moda se habla sabemos que hay gustos, estilos y tendencias de sobra. Dicen que, de moda lo que te acomoda, y sin duda, cada persona elige lo que mejor le va. En el caso de las famosas las tendencias y marcas de diseñador son casi una regla y podemos ver a través de sus cuentas en redes sociales que hay algunas celebridades que están obsesionadas. Si hacemos una comparación entre la actualidad y los primeros años de su fama, podremos notar que ahora todas las chicas del clan K se han inclinado por la moda de pasarelas, pero no solo porque sean celebridades de talla internacional, quien no conoce. A las Kardashian hoy en día, no quiere decir que las celebridades latinas no puedan lucir igual de bien, de hecho quedó demostrado en publicaciones de Instagram, que tanto Chloé Kardashian como Galilea Montijo tienen gustos similares y hasta han usado el mismo vestido. Fotografía, self-portrait.com La conductora del programa Hoy y la hermana de Kim Kardashian lucieron el mismo modelito de la marca Self-Fortrait, el cual tiene un costo de 300 dólares, es decir un aproximado a 5,700 pesos mexicanos. Estrella de los reality shows se decidió por un color más claro y en tendencia, acompañado con unas zapatillas en tonalidad plateada que combinaron a la perfección, la ocasión perfecta para lucir este outfit fue de hecho, en el Bobby Sawyer que las hermanas Kardashian organizaron. Por otro lado, no es la primera vez que Galilea causa furor con sus elecciones de moda, hace apenas unos días la conductora mexicana desató un acalorado debate en Instagram. Por un par de botas que llamaron la atención, sabemos que la también modelo es fanática de los zapatos por lo que no ha parado de presumir en redes sus diseños favoritos. Sus últimos atuendos han despertado comentarios positivos y negativos entre sus seguidores, ¿quién de las dos crees que tiene mejor sentido de la moda?